Ate por los sois J.K.F.R.E.P.J.N.I.O. Turo que el que pasa, Kiti no se pasa Turo que el que pasa, Kiti no se pasa Turo que el que pasa, Kiti no se pasa Turo que el que pasa, Duy marcar Lembranzas Nepe tu se asejos J.K.F.R.E.P.J.N.I.O. Turo que el que sufría, Estangliai na memoria Vyria ten Virota Vyria ten Vitoria Turo que el que pasa, Kiti no se pasa Turo que el que pasa, � bien vuelta Duy marcar Lembranzas Nepe tu se asejos J.K.F.R.E.P.J.N.I.O. En la vida hay derrotas, en la vida hay victorias Manca tu fatiga, un día te ganara Ya probo que todo comienza, tropeando tanto en mi cabeza No pide ayuda más a escarar, ni igual sin nada que te abrán Fue que los niggas quiero ver, muerto en los tarifés Quasi palcos para no subir, tengo que pagar el caché No te boca, si no cala, no se en el espíritu en ver Que el mural más que te amores, esa firmeza en él y a ver En la vida hay como mar de rosa, más gaje confortar 50 horas y ya pasar, la puta fica a espantar Nos duro crete, nos bolso carregado nota Más duro que el que es fácil, un día tengo que ir moviendo Cada confía en alguien que le aconsejo una cosa A mis área hoy en día hay pocos niggas que te Te duro que el que me pasa, que te no se pasa Y a ver tus taxeos, te marca la lembranza Moral se ya muera, más que muera en la historia Tu lo recuerdo, suf base, tiene la memoria Prende y paga mucho bien, verdaderos de conciencia Yo dije que es que duvira, voy a te botar en palma No vien de baixo mas no es que nunca te fica No se batalha por sonhos, bien ganha vida Y ahora es cierto, sabía que él te chica No tienes que ganar el mundo antes de todo fin de Focado en la lucha para entender mi Tienes beneficios para todo el suporte Cada en palabras me agradece Y flasma familia se torna más fuerte Obrigado que es que suporta, flasma nunca para de loot Nes esporta, no va de patima nunca ir si gadi apte Flasla, gadi se sidi kelky minkpré Nutengi tu orki baganye, pasa no acredita y poi fe, apoi zé Tu du kelkim pasa, kiti no sapasa Ni apetus ašejus, tai marca lembransa Mudansa jamura, maica muda en historia Tu ru ger kim sufri, stanglina memoria No vira ten virota, no vira ten victoria Manca ta fadiga, un día ta chica ñora Tu ru ger kim pasa, kiti no sapasa Ni apetus ašejus, tai marca lembransa Mudansa jamura, maica muda en historia Tu ru ger kim sufri, stanglina memoria No vira ten virota, no vira ten victoria Manca ta fadiga, un día ta chica ñora No vira ten victoria No vira ten victoria No vira ten victoria